En esta clase vamos a tener la introducción a los sistemas de información geográfica y al geoanálisis. Es muy importante esta clase porque es el punto donde se genera el cambio y la unión entre todo lo que veníamos viendo de topografía básica, de nuevas tecnologías, de catástrofe y de ahora en adelante vamos a utilizar todo eso que ya vimos para utilizarlo en nuestros análisis espaciales. Entonces, es generalmente lo que ha pasado en todas las, digamos, históricamente es que esta parte es la parte que más le gusta a todos los estudiantes. Entonces, yo esperaría que a ustedes les guste mucho porque es un área o es la parte de esta clase geomática que tiene más aplicabilidad en todos los campos, en la ingeniería ambiental, en la ingeniería civil, en todas las ramas. Entonces, lo van a utilizar de aquí en adelante para todo, para sus vidas profesionales. Y en base, entonces, esta parte de la introducción a los SIG y al geoanálisis es el punto de partida para lo que nos queda el resto del semestre. Entonces, al final de esta clase, usted debería estar en la capacidad de conocer las herramientas SIG y su origen. También debería estar en la capacidad de determinar las preguntas claves que pueda ayudar a contestar los sistemas de información geográfica. Adicional, debería, al final de esta clase, identificar los niveles principales de aplicación de los SIG y definir los aspectos principales del SIG, como el concepto de capa, datos vectoriales y datos rasterizados. Aquí en esta diapositiva, vemos algunas de las aplicaciones, porque son muchas de los sistemas de información geográfica. Por un lado, tenemos ArcGIS, que es un tipo de sistema de información geográfica que es desarrollado por ESRI, que nos permite hacer unos análisis. Por otro lado, QGIS, QGIS tiene la ventaja que es una plataforma open source, entonces es simplemente descargarlo y no van a generar ningún costo, no les va a generar ningún costo adicional utilizarlo. Digamos que mientras estén en la universidad, van a poder utilizar ArcGIS sin ningún problema, pero ya en su vida profesional, pues una licencia de ArcGIS, pues es un poco costosa. Y adicionalmente, tenemos la tercera aplicabilidad de los sistemas de información geográfica, que básicamente se resume a todo lo que nosotros veamos de información georeferenciada e información espacial. La última imagen son el sistema de capas que utiliza cada uno de estos sistemas de información geográfica. Entonces, al final, en este curso, ustedes van a poder determinar y producir una serie de resultados, que generalmente van a ser mapas y análisis, pero de estos análisis, estos mapas, lo que van a ver es, hagan de cuenta la punta de un iceberg. Todo lo que ustedes van a aprender en este curso es un poquito más allá de la punta de ese iceberg. Pero en realidad, los SIC o GIS en planeación, en inglés, GIS en inglés, y los SIC en planeación o en general en cualquier otra de estas, de todas las ramas en las que se puede utilizar SIC, es mucho más allá, es un iceberg gigante, que por supuesto no vamos a alcanzar a ver en todo lo que nos queda del semestre, pero vamos a ver una parte que les va a dar las bases para que, si ustedes desean, pueden seguir explorando esta área. Entonces, SIC hace referencia a los sistemas de información geográfica. GIS en inglés, entonces cuando escuchen SIC o GIS es lo mismo, y surge, pues en realidad uno podría, uno no puede establecer exactamente cuando, cuando surgen los sistemas de información geográfica. Pero en general, que los sistemas de información geográfica van a surgir en Londres, más o menos hacia los 1850, más o menos. Y inicia en Londres porque en esa época empezaron a notar un brote de cólera. Y en ese brote de cólera, un médico, que curiosamente se llamaba Jon Snow, decide en un mapa poner todos los puntos de lugares donde se estaba presentando algún asiento o algún brote de cólera. Entonces, él llega, coge su mapita y empieza a poner puntos de donde él había visto que habían brotes de cólera. Y él se da cuenta en una zona específica que, aquí les pongo el background del mapa de tres en esa época, pero ahí él se da cuenta que cerca de ese brote de cólera hay una correlación con los pozos de agua que habían en ese sitio. Entonces, lo que él hace básicamente, pone sus puntos de los brotes, identifica dónde estaban los pozos y se podía y pudo identificar que esos brotes de cólera estaban asociados a un pozo en particular, o a unos pozos en particular. Por toda la ciudad, alrededor de los pozos, no había brotes, pero en ese pozo sí había brotes. Entonces, nosotros podemos decir básicamente que los sistemas de información geográfica surgen en este momento, porque aquí es el primer momento de la historia donde se genera una relación espacial de información. Por un lado, yo puedo tener la localización de pozos que nos puede servir para diversas cosas. Y por otro lado, tengo los brotes de cólera. Entonces, si nosotros miramos la situación actual con el coronavirus, pues básicamente podríamos hacer uso de lo que está pasando en este momento para hacer algo parecido. Cuando hablamos de SIG y qué son los SIG, simplemente podemos definirlo como mapas a computador. O mapas que reflejan datos que están digitalizados, como lo quieran llamar. Pero en términos prácticos son mapas a computador. Y en esos mapas a computador se pueden explorar, se pueden analizar y se pueden presentar resultados. Y si uno quisiera hacer como una traducción de esas siglas de Sistema de Información Geográfica, o si es Sistema de Información Geográfica, podemos hacerla en el sentido a que podemos asociar que un sistema es algo digital, es decir, si el sistema lo traducimos a digital, información se traduce a datos o data, y geográfico a mapas. Entonces, son mapas digitales. Mapas a computador de forma digital. Y cuando yo les digo que con esos mapas podemos explorar, podemos analizar, y podemos presentar resultados, es porque, piénsenlo, piensen de esta manera, y es que si yo tengo algo como lo que hizo el señor John Snow, podemos ver información e interpretar relaciones espaciales. Él lo que hizo simplemente fue ver la información, los brotes de cólera, y vio que también habían unos pozos de agua, y sí generó una relación espacial entre los brotes y los pozos de agua. Ahora, un paso más allá es analizar y crear nueva información. Entonces, uno podría decir, o uno podría analizar, a cuántos metros o a qué distancia se generó un radio de algún efecto con respecto al pozo que estaban generando estos brotes de cólera. Y, por último, se podría producir un mapa, que ese mapa generaría información de estas dos cosas anteriores. Y, en general, con esos mapas, uno podría, o uno puede, tener un propósito en general. Y ese propósito, o el objetivo principal, que si lo queremos llamar de esa manera, al final de los temas de información geográfica, es básicamente proporcionar información para la toma de decisiones. Es decir, yo exploro datos, yo veo datos, interpreto relaciones, genero unos análisis, a partir de esos análisis creo un resultado, que es un mapa, y ese mapa va a ser el input para la toma de decisiones. Entonces, en términos prácticos, el objetivo principal de los SIC es proporcionar información para la toma de decisiones. Ahora, tenemos unos sistemas de información geográfica que son mapas digitales, o mapas a computador, que tienen una función en específico, que es apoyar la toma de decisiones. Pero debería saber también que los sistemas de información geográfica es un centro de integración. Y es un centro de integración de múltiples tecnologías. Y eso lo vemos en esta imagen. Miren que el SIC o el GIS está en la mitad, pero a ese GIS llega información de diversas partes y de diversas fuentes. Entonces, esa información de diversas fuentes son simplemente diversas tecnologías. Podemos tener información de satélites, información de fotografías aéreas, información de mapas digitales, información tabular, y otros datos digitales que todos se van a ir a integrar en los sistemas de información geográfica. Entonces, esa integración se da en los sistemas de información geográfica y esos nos van a permitir producir un análisis y representar esos análisis por medio de mapas. Los sistemas de información geográfica son una manera de integrar, de almacenar, de editar, de analizar, compartir, y mostrar información geográficamente localizada. Y, adicionalmente, pues, nos permite, o le permite a los usuarios, crear consultas interactivas, analizar información, editar información, y presentar todos estos resultados. Y lo que hacemos básicamente es tratar de representar el mundo real en objetos y archivos digitales que nos permitan hacer los análisis y generar las representaciones que queremos hacer. Pero, en términos prácticos, los SIC tratan de representar el mundo como es. Ahora, puede también los SIC ser utilizados para otras cosas. Y es para localización inteligente, para análisis que requieran algún cliente que los contrate a ustedes, para la planeación urbana, la cartografía, evaluación de impacto. Tienen muchas aplicaciones los sistemas de información geográfica. Ahorita, en este tema del coronavirus, ha sido muy importante el uso de los SIC, pero hay mucho potencial para utilizarlos más. Entonces, se pueden crear plataformas de empresas completas basadas en los sistemas de información geográfica. porque, de alguna manera, todo lo que hacemos en nuestra vida está relacionado con el espacio. Y ese espacio es lo que vamos a analizar de aquí en adelante. Pero ese es el espacio físico, no el espacio por fuera del planeta, sino el espacio físico que tenemos en este momento. Ahora, como les digo, podemos utilizar información de diversas fuentes para los análisis detallados. Y eso es algo que, si ustedes se dedican a esto o durante este curso van a tener que hacer. Y es, el analista SIC, o el analista de sistemas de información geográfica, siempre va a tener que estar en constante búsqueda de información, que la información no está en un solo lugar, está en dos lugares. Entonces, uno se va de un lado al otro a buscar la información. también los SIC no responden a preguntas claves que los tomadores de decisiones quisieran entender. Entonces, por un lado, está la localización donde está, donde es, ¿sí? Piensen en algún, en alguien de alguna entidad pública en temas de salud. Yo quisiera responderle donde están los hospitales. Entonces, la localización de los hospitales nos responde dónde están los hospitales en la ciudad. Pongámoslo así, en Bogotá. Pero también podríamos atender o responder ciertas cosas como las condiciones en las que se encuentran. Entonces, no es solo dónde están los hospitales, sino también en qué condiciones están. Es decir, qué nivel de hospitales, cuántas camas de cuidados intensivos tiene, cuántas camas de cuidados menores tiene. Nos ayuda a responder muchas características. ¿Cuál es su capacidad? Y también nos puede responder tendencias que se han presentado a lo largo de la historia. Es decir, yo podría generar esos mismos mapas o esa misma análisis de hospitales de hace 10 años o hacerlo en este momento. Y puedo generar tendencias. ¿Cuántos hospitales están creando por año? ¿Cuántos hospitales se podrían o uno podría asumir que se podría crear en el futuro? Y eso es basado en las tendencias. Yo puedo generar un análisis. Ahora, piensen en los patrones espaciales que existen. Es decir, tenemos zonas dedicadas de la ciudad exclusivamente a la salud. Es decir, donde hay muchas clínicas, donde hay muchos hospitales o tenemos zonas que no están cubiertas por ningún hospital. Todo eso lo podemos responder con los sistemas de información geográfica y más en esta coyuntura. Y también podemos responder preguntas de futuro. ¿Qué pasaría si? Pero para eso necesitamos hacer una modelación o necesitamos generar análisis mucho más técnicos, mucho más elaborados, que nos permitan modelar bajo ciertos parámetros qué pasaría en un futuro. Entonces, cambiamos de ejemplo. Cambiemos a un ejemplo de la ciudad con sus usos del suelo y el transporte público. Entonces, piensen en Bogotá. ¿Qué pasaría con los usos del suelo o con el valor del uso del suelo con una mejora en el transporte público? Piensen qué pasaría si en su casa ponen una línea de transmilenio, una troncal de transmilenio, o ponen una línea de metro, una línea de tren. ¿Qué pasaría? Uno esperaría que se incrementara el valor. Exactamente. Entonces, uno puede por medio de los sistemas de información geográfica generar todos estos análisis y podría hasta estimar cuánto sería ese incremento, pero eso requiere análisis muy, muy avanzados. que aquí les vamos a dar las bases, pero que si quieren explorar más, pues pueden ver cursos más avanzados. Entonces, este es un primer ejemplo de los sistemas de información geográfica. Piensen en esta imagen que están viendo en este momento. Lo que tenemos aquí es que estamos representando un área en algún lado, probablemente sea Estados Unidos, y en esa área estamos representando tres cosas. Lo primero son lácteos, que son esos azulitos que están ahí, que los estamos representando por medio de polígonos. También tenemos límites municipales, que estamos representando por medio de líneas, o polígonos también, uno podría representar las dos maneras, y ríos que estamos representando por líneas. Entonces, cada uno, los lagos de los límites y de los ríos, son capas diferentes, pero lo que ustedes ven es una imagen que tiene todas esas capas sobrepuestas una entre otra. ¿Listo? Entonces, pensemos en que tenemos esa información base y tenemos una misma referencia geográfica, es decir, tenemos unas coordenadas comunes que hacen que toda esa información geográfica nos case una sobre otra, y adicionalmente tenemos otro tipo de información que añadimos en este momento, antes teníamos esta imagen, pero ahora añadimos industrias y esas industrias las vamos a representar como puntos, esos puntos son cada una de las plantas industriales que hay en esa zona independientemente de sus características, no sabemos las características de industrias, pero sabemos que están localizadas en ese punto. Entonces, ya tenemos ríos, ya tenemos cuerpos de agua como lagos, tenemos los límites y tenemos un área definida geográficamente con unas coordenadas y con esas coordenadas cada una de esas capas tiene esas mismas coordenadas y podemos generar un mapa como este. Pero este sería como un primer nivel, es decir, ver toda la información que tenemos. Si quisiéramos, por ejemplo, añadir las escuelas también como puntos, podríamos añadir otra capa que fueran los puntos de las escuelas y es decir, en cada punto azulito que ustedes ven en esa imagen hay una escuela. Entonces, este primer nivel es ver información. Si yo les pongo esto acá, yo simplemente genero como un vómito de información y es decir, aquí está esta información espacial y se representa sobre esta área geográfica y ya. Pero yo podría generar análisis en el sentido de un sistema de prevención. Por ejemplo, piensen en que yo podría identificar qué escuelas de esas que están ahí están muy cerca a las industrias y están en un riesgo. En un riesgo ya sea por emisiones, ya sea por contaminación de cuerpos de agua, ya sea por un tema de, por ejemplo, de riesgo de que explote alguna de esas industrias. Entonces, yo podría generar un análisis de, dentro de un radio de dos millas, cuáles escuelas están cerca casas e industrias y podría seleccionar esas escuelas para decir, voy a reubicarlas, voy a hacer algo con esas escuelas o esas escuelas están en riesgo y necesitan un monitoreo permanente, etcétera, etcétera. Fíjense que en este punto yo tengo toda la información impuesta pero no he generado ningún análisis. Nuestro, digamos, poner la información lo hace cualquier persona, pero lo que nosotros vamos a aprender a hacer es generar este tipo de análisis como este muy básico y un poco más avanzados y poderlo representar en un mapa como el que se ve acá. Entonces, yo siempre digo que los sistemas de información geográfica tienen tres niveles y esos tres niveles uno los podría resumir en informar, analizar y predecir. en informar en el sentido de que él muestra o los SIC muestran la localización de los elementos como lo vimos anteriormente las escuelas las industrias los ríos los límites municipales nos alcanzaría a proveer algunas direcciones hay unos SIC que proveen direcciones otros no ¿sí? pero en general puede informar dónde se localizan los elementos como calles usos del suelo escuelas población y demás que sería primer nivel después yo tengo un segundo nivel que es analizar y es con estos datos que ya tengo yo puedo presentar tendencias o identificar tendencias puedo generar o identificar elementos a partir de otros elementos ¿sí? o sea puedo generar radios o puedo generar áreas a partir de puntos o puedo generar áreas a partir de líneas ¿sí? puedo generar nueva información a partir de elementos espaciales y puedo analizar y generar análisis de tendencias en general ¿sí? entonces puedo identificar a donde tomen de ejemplo la cercanía al transporte público podría uno uno podría averiguar con la información geográfica sobre todo con la que les voy a entregar o con la que ya les subí a SICUA que vamos a empezar a trabajar desde la próxima clase es uno podría generar un análisis de cercanía al transporte público o podría generar un análisis de usos del suelo por localidades o podría analizar vías por localidades o vías por UPZ o vías por bueno por muchas hay un número infinito de análisis que uno podría hacer y eso depende de cada uno de los proyectos que tengamos o cada uno de los requerimientos que nos den para generar los análisis y en el último nivel estaría el tema de las predicciones y esas predicciones es básicamente crear nueva información a partir de los análisis que ya hice entonces yo tengo analizo la información localizada genero unas tendencias ¿sí? pero identifico con esos análisis las causas y efectos de algún problema y genero una predicción a partir de esos datos analizados entonces yo puedo predecir por ejemplo una población o puedo predecir lo que les decía el valor del metro cuadrado alrededor del transporte público o predecir cómo se va a cambiar la dinámica de la densidad de empleos en la ciudad debido al cambio del transporte público si por ejemplo piensen en que si yo voy al metro y pongo un tren de cercanías como va a pasar aquí en Bogotá se van a relocalizar los empleos o simplemente van a seguir siendo como están si se van a relocalizar las industrias bueno uno podría analizar todo eso por medio de los sitios ahora quiero mostrarles un un sistema de información geográfica que es el más popular y que estoy seguro que todos conocemos entonces para esto listo entonces fíjense que yo estoy dando una ruta desde mi casa hasta la universidad listo entonces yo quisiera que ustedes hicieran lo mismo si no quieren revelar donde está su casa pues no lo hagan desde su casa de un punto cercano o de una referencia un punto en cualquier lugar generen una ruta en google maps hacia la universidad si están fuera de la ciudad pueden hacerlo desde fuera de la ciudad o un punto cerca a a donde usualmente residen en Bogotá listo y eso lo van a montar en twitter con el hashtag el hashtag el hashtag intro sic uniantes ya se los voy a a poner entonces intro sic uniantes si suben como una imagen y y lo vemos aquí pues si no lo quieren en verdad subir no quieren revelar donde viven utilicen en verdad un punto cercano para los que están fuera de Bogotá pueden o crear la ruta desde donde se encuentran fuera de Bogotá o en un punto cercano en Bogotá o en un punto en Bogotá lo que quieran hacer el caso es crear una ruta listo solo la ruta si solo la ruta listo bueno bien entonces lo que quiero que vean son dos cosas lo primero es que Google que los sistemas de información geográfica están en nuestra vida diaria es decir son parte de nuestra vida diaria de una manera u otra siempre van a estar relacionados los siglos con nosotros si vamos a un restaurante si vamos de la casa al trabajo si vamos del trabajo a algún lado o de la universidad siempre 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 van a estar con nosotros en nuestra vida diaria y nosotros mismos generamos mucha información a partir de todas nuestras actividades entonces siempre de aquí en adelante y más con este boom de las redes sociales y de toda la red vamos a generar que los sistemas de información geográfica sean parte de nuestra vida ahora lo segundo es que quiero que vean que google o esta parte de google por lo menos es un sistema de información geográfica en un nivel en un primer nivel es decir informa ¿y por qué informa? básicamente porque tenemos todo esto que tenemos en la pantalla es información es tenemos vías tenemos puntos como parques tenemos puntos como hospitales tenemos puntos como museos todos 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 esos son simplemente información que está ahí y está informando la información valga la redundancia por otro lado tenemos una información con respecto a tiempos de viaje entonces esa ruta es nuestro tiempo de viaje entre los lugares que especificamos entonces en primer lugar esto nos genera un nivel de información pero hay sistemas de información geográfica en un segundo nivel y ese segundo nivel es analizar si bien recuerda la diapositiva entonces para esto voy a necesitar que vayan a workscore.com se dice acá y busquemos la universidad a ver qué información nos da y miro en workscore la universidad de los andes voy a encontrar que este sistema de información geográfica no sólo informa porque está basado en google sino que va a generar un análisis con respecto a la información que le está dando google y ese análisis nos está diciendo cuál es la caminabilidad dentro de una zona cercana a la universidad de los andes con respecto a el número de servicios a que podríamos acceder caminando entonces él con esos servicios genera una calificación y de uno a cien diría qué tan caminable es acceder a algún servicio cerca a la universidad entonces adicionalmente ellos pues dan dan una información dirían básicamente que esta que la universidad es un paraíso caminable porque para las actividades diarias si uno viviera cerca no necesita ningún carro y adicionalmente genera análisis de caminabilidad con recto al punto de la universidad entonces yo podría decir que si estoy dentro de esta zona puedo acceder a cualquier servicio en menos de 20 minutos caminando fíjense que si yo se lo reduzco el área se va reduciendo ¿listo? entonces por supuesto tiene sus limitaciones no tiene en cuenta la seguridad simplemente estamos haciendo un análisis piense desde un nivel alto es decir un nivel macro de a donde yo podría caminar en un en un en un radio o en un tiempo de 15 minutos pero lo bueno de eso es que si uno tuviera información de seguridad uno puede hacer un análisis en lo en sí y lo y voy a buscar información para que lo podamos hacer en alguna de las clases que nos quedan porque podríamos hacer listo tenemos un área que podemos caminar pero digamos poder determinar qué área en verdad es segura para poder caminar entonces fíjense que este este ejemplo de este sistema de información geográfica es un segundo nivel porque ese segundo nivel nos permite analizar con respecto a la información que se los muestra entonces voy a volver a poner la presentación claro y se puede hacer el tema de seguridad también voy a buscar la información para hacer un ejercicio en alguna de las clases que nos quedan porque uno podría en verdad determinar cuál zona puede decir por ejemplo uno podría asumir que si hay una estación de policía cerca uno puede decir listo esa estación de policía nos genera una seguridad dentro de un radio entonces podríamos sacar de esa área cuál es el área dentro de todo ese radio caminable cuál es el área específica que podría ser por qué Google Maps lo manda por recorrido más cercano pero es eso ah sí sí pues listo entonces les decía que tenemos tres niveles informar analizar es decir ya vimos los dos niveles hicimos dos ejercicios y quiero que sepan que los sistemas de información geográfica es aplicado en muchas disciplinas muchas 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 lo pueden analizar lo pueden ver en política no sé si cerca a las elecciones veían esos mapas que decían aquí votaron por X persona aquí votaron por persona todos esos mapas uno los puede desarrollar en el sistema en los sistemas de información geográfica uno puede generar análisis de educación uno puede identificar zonas de la ciudad donde no hayan escuelas donde no hayan algún jardín uno puede identificar dónde son las zonas de transporte de la ciudad o cuáles son las zonas de transporte o las zonas de la ciudad que no tienen transporte uno puede generar análisis de demográficos análisis de redes de salud en fin uno puede generar un sinnúmero de análisis y eso depende básicamente de la de la área donde ustedes se quieran especializar pero les digo tanto ingenieros civiles como ambientales pueden utilizarlo en cualquier área que quieran ¿listo? Juan Pablo pregunta SIC o GIS entonces SIC es la traducción en español que son sistemas de información geográfica y GIS es GIS en realidad que es Geographical Information Systems ¿listo? entonces SIC o GIS como quieran lo pueden llamar bueno entonces los SIC vienen evolucionando rápidamente en general hace unos años o hace varios años ya uno los utilizaba para proyectos en específico porque no no eran parte de nuestra área pero en el momento que empezó a surgir Google y Google Earth y Google Maps todo esto se empezó a meter en nuestra vida diaria de tal manera que pues uno podría decir de que es muy difícil si uno no tuviera estas herramientas piensen cuando están viajando antes eran mapas generados así gigantes que uno tenía que ver por donde se metía o por donde tomaba para ya un punto ahora simplemente con el celular con el celular ustedes ponen voy de X voy a Y voy de mi casa a la universidad dígame la ruta que estoy que estoy que está más descongestionada o la ruta más rápida Waze es un sistema de información geográfica también o sea sistemas de información geográficos hay muchos y como les digo al final lo que queremos son mapas ya sea un mapa físico ya sea un mapa digital ¿sí? o ya sea un mapa interactivo en una plataforma pero lo que queremos es mapas y usan información de diferentes fuentes en diferentes formatos entonces uno podría utilizar imágenes satelitales ¿sí? o podría utilizar tablas de información piensen que si yo por ejemplo tuviera en Excel un inventario de estacionamiento de la ciudad ¿sí? y adicionalmente tengo localizados con coordenadas todos los estacionamientos yo podría unir esas dos fuentes de información para generar un análisis entonces también otro tipo de información es la información vectorial y esa información vectorial es lo que hemos venido haciendo en toda la clase de geomática hasta este momento todos los levantamientos topográficos uno los puede representar como información vectorial y esa información vectorial ¿a qué se resume? a puntos, líneas y polígonos piensen en una poligonal uno la puede representar con un polígono si uno le traslada las coordenadas a coordenadas específicas o una referencia de coordenadas que nos permita darlo en un sistema de información geográfica o los puntos que levantaban con GPS esos puntos también como tienen unas coordenadas esos sí ya están georeferenciados los podríamos montar al SIG y los podríamos analizar entonces para los SIG es fundamental entender el concepto de layers o capas si yo no entiendo que todo lo que yo represente por medio de los SIG son capas sobrepuestas unas entre otras no voy a entender cómo funciona el OZIG entonces piensen en el mundo real piensen en este mundo real entonces yo para representar ese mundo real miren por fuera de su ventana y vean que tengo vías que tengo parques que tengo árboles que tengo postes de luz canecas de la basura paraedores de transporte público yo cada una de esas cosas las puedo representar de acuerdo a la mejor forma que yo encuentre de localizarlos es decir si yo quisiera utilizar los árboles ¿sí? yo podría localizar cada árbol como un punto ¿sí? el parque yo lo podría representar como un punto también o como un área o como un polígono ¿sí? eso depende de cómo es la mejor forma para el análisis que yo quiero hacer representar cada una de esa información espacial entonces les decía piensen en el mundo real en este ejemplo piensen en un mundo real que tiene las siguientes capas la primer capa es los usos del suelo la segunda es la elevación la tercera capa es el transporte público la cuarta capa es la demografía y la quinta capa son caminos entonces yo todos esos los junto y miro como desde arriba desde una visión macro ¿sí? piensen en que siempre van a ir en un avión y van a ver todo desde arriba lo que van a ver es ese conjunto de capas sobrepuestas y solo van a ver una imagen entonces en términos prácticos el layer es un grupo de elementos del mismo tipo que representan un aspecto específico del ambiente entonces la localización de escuelas en puntos entonces tengo puntos de todas las escuelas caminos todos los caminos dentro de esa área lo represento por líneas ¿listo? o áreas específicas esas áreas específicas son polígonos entonces yo tengo varias capas fíjense fíjense en este otro ejemplo esas capas no solo son una fuente de información ¿sí? también pueden ser un input para análisis con herramientas más avanzadas y generar resultados que nos permitan un análisis más específico entonces piensen que uno la información que recolecta que está geográficamente localizada o geolocalizada o georreferenciada puede ser la topografía la cobertura del suelo el tipo del suelo la hidrología y eso yo le aplico unos procesos específicos que me permiten determinar tres cosas la pendiente la erodibilidad y las correntinas y con esas tres capas que yo generé a partir de la información geográfica que recolecté en un primer puedo hacer un análisis del suelo que posiblemente se podría erosionar entonces los SIC utilizan dos modelos de información el primero es la información vectorial y el segundo es la información raster o rasterizada como lo quieran llamar entonces en el vector o la información vectorial yo repito el espacio con puntos líneas y polígonos y esa característica espacial o ese punto esa línea o ese polígono puede tener muchos más atributos con respecto a esa información espacial es decir piensen en un punto que yo lo tengo localizado geográficamente pero también tengo información asociada a ese punto piensen en una escuela un punto que esté una escuela que está representada por medio de un punto yo puedo tener atributos como el nombre atributos como la cantidad de estudiantes atributos como la cantidad de profesores que tiene atributos como si tiene rutas escolares asociadas o no bueno infinidad de información todo lo podemos espacializar la información real no llena el espacio y cuando me refiero a que no llena el espacio es porque nuestra información raster si va a llenar ese espacio entonces el vector simplemente representa cosas específicas dentro del espacio y uno podría que genera una aproximación más real a lo que uno vería afuera en el mundo real entonces yo puedo generar esa representación un poco más aproximada pero no necesariamente implica que sea más precisa y esta información vectorial genera una visualización más intuitiva es un poco más agradable a la vista cuando uno está produciendo los mapas por otro lado el raster lo que hace es representar toda 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 todo el espacio en una grilla si entonces vamos a tener una grilla de muchas celdas y cada celda tiene un solo atributo que es un valor en específico y el raster llena todo el espacio vamos más adelante entonces yo tengo un mundo real ejemplo acá que puedo representar de manera raster o de manera vectorial entonces fíjense que en el vector en la parte vectorial o en los tipos vector puedo tener las casas como puntos los árboles como lotes o como arborizaciones demarcadas dentro de un polígono y los ríos representados como una línea mientras tanto que en el mundo raster tengo una grilla que representa todo este espacio es decir llena todo el espacio y los puntos que no tienen ni río ni casa ni árboles van a tener un color blanco que ese color blanco tiene un valor digamos que cero entonces el río por ejemplo tiene un color negro ese valor va a ser uno los celes va a tener valor dos las casas valor tres entonces fíjense que aquí uno si hubiera si lo hubiera en términos reales básicamente sería ver números cero 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 uno cero dos dos sí cero 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 uno cero dos dos cero tres cero 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 uno cero 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 así uno podría básicamente lo que hace el raster es crear celdas con un valor otro entonces la pregunta aquí más importante es cuál de los dos tipos de información es más preciso la respuesta a esta pregunta es que ninguno de los dos es más preciso porque en realidad depende de los datos ¿sí? depende de la disponibilidad de datos yo no yo no puedo decir que uno es más preciso sobre el otro además que tendríamos que definir para ustedes que es preciso porque si para mí es más preciso que sea más parecido al mundo real pues uno podría decir vector pero si para mí es más preciso que haya datos en todo el mundo pues entonces sería raster ahí nuestro concepto de precisión pues varía y en realidad ninguno de los dos va a ser más preciso que el otro todo depende como les digo de los datos que hayan en muchos lados no vamos a tener datos vectoriales pero si vamos a tener datos raster porque por ejemplo las imágenes satelitales son raster entonces a partir de este momento durante un par de clases nos vamos a enfocar un poco más en la información vector y después vamos a pegar el salto a la información raster ambos vamos a aprender a manejarlos pero para empezar con este modelo de información raster tenemos que se representa por puntos líneas y polígonos y que la información vector tiene un realismo asociado a él es decir es un poco más realiza de lo que nosotros vemos entonces les decía que es que los datos vector son un poco más reales si uno los quisiera mostrar pues son un poco más reales como les digo a partir de una geometría básica se puede representar todo el mundo punto, líneas y polígonos y si nosotros nos ponemos a ver exactamente cómo las está representando podemos verlo de la siguiente manera los puntos van a tener una coordenada x y y una coordenada norte, este una latitud y una longitud como queramos representarlos asociados a cada punto es un punto no tiene área es un punto sobre el espacio ahora la línea lo podemos ver como una conexión entre puntos entonces tenemos en la línea tenemos un punto inicial un punto final ¿sí? entonces tenemos punto inicial punto final y esas líneas pues va cada una cada segmento va a tener un punto final un punto inicial ahora el área los polígonos que básicamente son líneas ¿sí? que encierran un área determinada van a tener centroides ¿sí? cada área va a tener un centroide asociado pero uno lo representa como puntos en los segmentos que están unidos entre líneas entonces esos polígonos vamos a poder obtener perímetros vamos a obtener áreas ¿sí? vamos a poder obtener centroides de esa información si lo viéramos como un polígono X en el espacio ahora no es solo su forma de representación espacial ¿sí? coordenadas líneas atributos como distancias o perímetros o área sino que hay atributos asociados a cada uno de estos tipos de datos vectoriales entonces tenemos que por ejemplo piensen en las escuelas lo que les decía no es solo la representación sino que tenemos información como nombre de la escuela cantidad de estudiantes X Y Z o si por ejemplo pensáramos en líneas piensen en las rutas de transporte público esa ruta de transporte público tiene información asociada como cuántas paradas tienen en esa en esa en esa ruta cuál es la velocidad promedio que debería ir a esa ruta que no es información que podamos ver en ese en ese pedazo de línea pero que sí está asociada en una tabla de atributos o un polígono que nos diga en ese polígono cuántas por ejemplo piensen en un parque cuántas canchas de fútbol hay dentro de ese parque eso no lo vemos dentro del polígono pero sí lo podemos asociar a la información adicional en la tabla de atributos de esas de estos datos entonces en teoría o en términos prácticos todas todas las capas tienen dos tipos de información un tipo espacial y unos atributos que generan otras características entonces pensemos en este mapa con polígonos representando lotes miren que acá hay un lote aquí hay otro lote acá hay otro lote todo eso lo representamos digamos como un polígono y tenemos una información adicional que son los propietarios esos propietarios los podemos representar dentro de ese mismo mapa y podríamos obtener un mapa con mayor información entonces otro ejemplo es ese mapa que es al principio en donde podemos identificar las escuelas que están dentro de un radio de dos millas a las industrias que más contaminan entonces tenemos muchos métodos para recolectar esta información pueden venir toda la información geográfica pueden venir de mapas que ya fueron digitalizados o escaneados que han sido vendidos donados o descargados que fueron creados por otro usuario por bases de datos de diferentes entes como públicos privados de todo tienen información vectorial información geográfica o pueden también las podemos recolectar nosotros a través de gps ya sea gps de alta precisión o gps de mano como hemos visto ambos los vimos en clase o por fotografías aéreas o por último muestreos en terreno un análisis muy específico podríamos levantar poligonales y hacer esos datos subirlos a los SIC entonces al final los SIC generan una simplificación de nuestro mundo entonces tenemos varios puntos que ver que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase como preguntas de validación precisión exactitud errores escalas el tipo de variables que vamos a utilizar los valores que vamos a utilizar herramientas para la toma de información y cosas asociadas al manejo de la plataforma entonces rápidamente en estos minutos que me quedan quiero mostrarles nosotros vamos a utilizar un sistema de información geográfica que se llama Argees entonces Argees es una plataforma que tiene muchos programas asociados a él y el programa en específico que vamos a utilizar de aquí en adelante se llama ARCMA ese es el software que nos va a permitir generar todos los mapas todos los análisis que querramos hacer con nuestra información en CQA como les dije ya hay unas capas si ustedes quieren las pueden ir descargando mirando como utilizarlas como representarlas para añadir una capa vamos a ir acá donde dice Add Data y van a encontrar que lo que van a descargar es esto que se llama Datos Geo1 en el piso 2020 punto gdb esto es una GeoDatabase más adelante en la clase vamos a ver que es esta GeoDatabase y adentro de esta base de datos tenemos muchas capas entonces tenemos canchas tenemos estaciones de Transmilenio siniestros en Bogotá las localidades yo en mi caso voy a abrir las estaciones las localidades y las vías principales ¿listo? fíjense que yo aquí podría poner un mapita simplemente de la ciudad de Bogotá con sus estaciones de Transmilenio y las vías principales aquí estoy simplemente informando ¿listo? yo podría en esa información cambiar cómo estoy representando cada uno de los de las capas alguien me pregunta un segundo vamos a reforzar el manejo de Argyz en la clase de laboratorio ya no volver en ese espacio sí en las clases de laboratorio vamos a hacer talleres y digamos lo que va a pasar es que las clases vamos a ver las herramientas vamos a hacer unos ejercicios y demás y en las clases de laboratorio hay unos talleres que no son calificables pero sí para que aprendan a utilizar bien Argyz y adicionalmente pues tenemos las prácticas de laboratorio los talleres vector y raster para el parcial y el examen final y ejercicios adicionales que les vamos a poner entonces como les decía podemos representar representar cualquier tipo de información espacial dentro de este programa ya en la próxima clase les enseñaré a digamos a romper el hielo con el programa pero básicamente vean que uno puede empezar a representar cositas yo podría cambiar como estoy representando las estaciones puedo representarlas con triángulos triángulos rosados entonces ahora voy a tener triángulos rosados representando las estaciones de Transmilenio o ya no quiero que las vías sean rojas sino que sean negras entonces puedo generar esas vías así o que por ejemplo las localidades ya no sean de color sino que sean sin ningún color entonces puedo empezar a generar cambios en la forma de visualización de estos datos para poder producir mapas entonces hasta este momento entramos en la era de los sistemas de información geográfica en esta clase de geomática a partir de este momento vamos a aprender a generar análisis espaciales vamos a poder hacer análisis de diversos tipos de área a mí personalmente me gusta un poco más hacer los análisis de transporte porque es mi área de especialidad pero cada uno vamos a poder explorar diversos ejercicios diversas áreas para que se adapten a los gustos de cada uno entonces les agradezco por venir a esta clase recuerden que va a quedar grabada en SICUA y adicionalmente si van a YouTube van a poder buscar un canal que se llama Geomática Uniandes y ahí en ese canal se pueden suscribir si quieren van a encontrar soluciones a varios ejercicios Argyz avanzado y esta clase que acabo de grabar bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad un saludo Gracias. 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 Gracias.